La impactante nota de un novio momentos antes de la boda deja a su novia entre lágrimas. ¿Qué podría contener este mensaje? Descubre el viaje emocional de Caleb y Maggie mientras se desarrolla una sorpresa previa a la boda, cambiándolo todo. Maggie estaba de pie frente al espejo de su suite nupcial, con el corazón acelerado. Su vestido blanco brillaba a la luz de la mañana y su velo caía por su espalda como una cascada. Respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Dejé Pinch, llamaron a la puerta. La dama de honor de Maggie asomó la cabeza. Maggie, hay algo que tienes que ver, dijo, su voz teñida de urgencia. Maggie parecía confusa. ¿Cuál es el problema? ¿Sara? Preguntó, con el seño fruncido por la preocupación. Sara le tendió un pequeño papel doblado. Es de Caleb. Me pidió que te diera esto enseguida. A Maggie le dio un vuelco el corazón cuando cogió la nota con manos temblorosas. ¿Qué podría tener que decirle Caleb ahora? Momentos antes de que fueran a pasar por el altar. Desdobló el papel, ojos escudriñando las palabras. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par y se llevó la mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a brotar, amenazando con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. La nota se le escapó de los dedos, flotando en el suelo mientras Maggie se hundía en una silla cercana, abrumado por la emoción. La historia de Caleb y Maggie Irwood comenzó en su instituto de Asheville, el tímido. El Atlético Caleb admiraba a Maggie desde lejos, atraído por su risa contagiosa y su amabilidad. Aunque Maggie también se fijó en él, sus caminos no se cruzaron. No fue hasta después de la graduación cuando intervino el destino. Caleb se alistó en el cuerpo de marines de Estados Unidos, impulsados por un sentido del deber y el patriotismo. La noche antes de salir para el campamento de entrenamiento, se encontró con Maggie en una cafetería local. Pasaron horas hablando, riendo, y compartir sus esperanzas y sueños para el futuro. Al amanecer, Caleb hizo un movimiento audaz. Maggie, dijo, su voz llena de determinación. Sé que me voy mañana, pero no puedo irme sin decirte lo que siento. Siempre me has gustado, y me preguntaba si me escribirías mientras estoy fuera. El rostro de Maggie se iluminó con una sonrisa radiante. Me encantaría, Caleb, respondió, con el corazón henchido de emoción. Y así comenzó su romance a distancia. Las llamadas iban y venían entre Asheville y el lugar donde Caleb estaba destinado. Compartieron sus temores, triunfos y sentimientos crecientes el uno por el otro a través del teléfono. Con cada mes que pasa, su vínculo se hizo más fuerte. Caleb esperaba ansioso el momento de oír la voz de Maggie, a menudo quedándose hasta tarde o despertándose temprano para alcanzarla entre su apretado horario de entrenamiento. Por su parte, Maggie mantuvo su teléfono cerca en todo momento, sin querer perder la oportunidad de conectar con Caleb. Cuando Caleb completó su formación y fue destinado a Camp Lejeune, él y Maggie finalmente tuvieron la oportunidad de salir apropiadamente. Pasaban juntos todos los momentos que podían, explorando las playas de los Outer Banks, senderismo en las montañas Blue Ridge y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Su fe compartida se convirtió en la piedra angular de su relación. Ambos crecieron en hogares cristianos. Caleb y Maggie encontraron fuerza y consuelo en sus creencias. Asistían a la iglesia, rezó y se apoyaron mutuamente en los retos de la vida. Dos años de relación, Caleb sabía que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Una noche, llevó a Maggie al lugar donde tuvieron su primera conversación aquella fatídica noche, antes de irse al campamento militar. Al ponerse el sol, pintando el cielo con brillantes tonos naranjas y rosas, Caleb se arrodilló. Maggie, dijo, su voz cargada de emoción. Ha sido mi roca, inspiración y mejor amigo. No puedo imaginar pasar mi vida con nadie más. ¿Quieres casarte conmigo? Lágrimas de alegría corren por su rostro. Maggie asintió con énfasis. Sí. Caleb. Mil veces sí. Los meses previos a su boda fueron un torbellino de planificación y preparativos. Eligieron un lugar precioso. Cada detalle fue cuidadosamente considerado, desde las flores hasta la música y los votos que intercambiarían. Los últimos preparativos encajaron y todo parecía perfecto. Caleb sufrió un ataque inesperado de nervios el día de la boda. No era miedo. Nunca había estado más seguro de nada que de su amor por Maggie. No. Esto era algo diferente. Una persistente sensación de que algo importante quedó sin decir. En un momento de inspiración, cogió un trozo de papel y empezó a escribir. Su mano temblaba ligeramente mientras volcaba su corazón en la página. Caleb dobló la nota con manos temblorosas y pidió a la dama de honor de Maggie que se la entregara a su futura esposa. Mientras tanto, inconsciente de la emotiva escena que estaba a punto de desarrollarse, Maggie estaba en su suite nupcial, con el corazón acelerado por la emoción y la expectación. Cuando llegó la nota, le picó la curiosidad. Al leer las sentidas palabras de Caleb, lágrimas se encendieron en sus ojos. Mi queridísima Maggie, mientras sale el sol el día de nuestra boda, mi corazón rebosa de amor por ti. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida que de nuestro amor, pero necesito decir algo antes de que nos convirtamos en marido y mujer. Eres mi roca, mi inspiración y mi luz de guía. Tu fe enquebrantable ha fortalecido la mía, y tu amor ha hecho de mí un hombre mejor. Quiero que sepas que te aprecio como mi futura esposa, mejor amigo y compañero espiritual. Antes de dar este paso monumental, les pido encarecidamente que recemos juntos por última vez como novios. Sé que planeamos no vernos antes de la ceremonia, pero creo que este momento de conexión será sagrado y especial. Nos vemos en la escalera en 30 minutos. No nos miraremos, sino unir nuestras manos y rezar para que Dios bendiga nuestra unión. Empecemos este nuevo capítulo de nuestras vidas de la forma en que pretendemos vivirlo, mano a mano, con nuestra fe en el centro. Te quiero más de lo que expresan las palabras, y no puedo esperar a llamarte mi esposa. Para siempre tuya, Caleb. Conmovidos por esta emotiva petición de conexión espiritual antes de su boda, aceptó inmediatamente. Su vulnerabilidad le llegó al corazón, reforzando su vínculo. Maggie se secó los ojos con cuidado, no queriendo arruinar su maquillaje, y respiró hondo para serenarse. Se volvió hacia sus damas de honor, observándola con preocupación y curiosidad. Caleb quiere que recemos juntos antes de la ceremonia, explicó, su voz cargada de emoción. Tengo que encontrarme con él en la escalera. Las damas de honor, conmovido por la devoción de la pareja, ayudó a Maggie a prepararse para este momento espiritual sorpresa. Le ajustaron el vestido y el velo, asegurando que se veía perfecta. Cuando Maggie llegó a la escalera, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Podía sentir la presencia de Caleb incluso antes de doblar la esquina. Fieles a su acuerdo, bajó los ojos, no queriendo verle. Mientras tanto, Caleb se paseaba por su habitación, vestido con su traje azul marino, los botones brillando a la luz de la mañana. Su padrino intentó calmar sus nervios con bromas y palabras de ánimo. Momentos después, Caleb fue a reunirse con Maggie en la escalera, porque la pareja no quería verse hasta la ceremonia. Caleb se paró en la escalera mientras Maggie se apoyaba en la pared para evitar el contacto visual. La voz de Caleb era suave pero firme cuando empezó a rezar. Querido Señor, nos presentamos hoy ante ustedes, dos corazones dispuestos a unirse. Te damos las gracias por habernos reunido y por el amor con el que nos has bendecido. Maggie se unió, su voz armonizando con la de Caleb. Te pedimos tu guía y bendición al comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas. Ayúdanos a mantener siempre nuestra fe en el centro de nuestro matrimonio. Mientras seguían rezando, derramando sus esperanzas, miedos y gratitud, ni se fijó en el fotógrafo de bodas, Dwayne Schmidt, que se había topado con este momento íntimo. Conmovido por la escena que tenía ante sí, Dwayne levantó tranquilamente su cámara y captó lo que pronto se convertiría en una imagen icónica. La fotografía mostraba a Caleb y Maggie, sus cuerpos separados por la esquina de la escalera, pero con las manos estrechadas. El fuerte perfil de Caleb era visible, con los ojos cerrados en reverente oración, mientras que el velo de Maggie podía verse cayendo en cascada por su espalda. La imagen irradiaba amor, y compromiso. Al terminar sus oraciones, Caleb y Maggie sintieron una sensación de paz. El nerviosismo que les había invadido antes se disipó, sustituido por una tranquila certeza y entusiasmo por el viaje que estaban a punto de iniciar. Te quiero, susurró Caleb, apretando suavemente la mano de Maggie antes de soltarla. Yo también te quiero, Maggie respondió, su voz llena de emoción. Te veré en el altar. Se separaron a regañadientes, cada uno volviendo a sus habitaciones para terminar de prepararse para la ceremonia, pero la energía de ese momento compartido permaneció con ellos, una piedra de toque privada de fuerza y amor a la que recurrir a lo largo del día. A medida que los invitados empezaban a llegar al lugar, llenando el aire de charlas y risas, las damas de honor de Maggie la ayudaron con los toques finales. Le arreglaron el velo, se ajustó el vestido, y ofrecieron ánimo y amor. Una de sus damas de honor notó las manchas de lágrimas en las mejillas de Maggie. ¿Se encuentra bien? Preguntó, preocupado. Maggie asintió, una sonrisa radiante que se abre paso entre sus lágrimas. Estoy más que bien, dijo, su voz llena de emoción. Nota de Caleb, era tan hermoso. Estoy deseando casarme con él. Las damas de honor intercambiaron miradas curiosas, preguntándome qué podría haber escrito Caleb para provocar una reacción tan fuerte. Pero Maggie se guardó para sí el contenido de la nota, atesorando el momento privado entre ella y su futuro marido. Los invitados tomaron asiento en el pintoresco escenario al aire libre a medida que se acercaba la ceremonia. Las montañas ofrecían un impresionante telón de fondo, con una vegetación exuberante y un cielo azul despejado que creaban una escena sacada directamente de un cuento de hadas. Caleb se paró en el altar, su postura erguida en su uniforme de marine, sus ojos fijos en el pasillo donde pronto aparecería Maggie. Sus padrinos estaban a su lado, ofreciendo un apoyo silencioso a medida que aumentaba la expectación. La música se hinchó y todas las cabezas se giraron cuando el cortejo nupcial comenzó su procesión. Uno por uno, las damas de honor se dirigieron hacia el altar, sus vestidos fluyendo con gracia a cada paso. Y por fin, ya era hora. Empezó a sonar la marcha nupcial y Maggie apareció al final del pasillo del brazo de su padre. El público emitió un grito ahogado al contemplar a la radiante novia. A Caleb se le cortó la respiración al ver a Maggie por primera vez vestida de novia. Era una visión de blanco. Sus ojos brillaban de amor y felicidad al cruzarse con los de él. Todo su nerviosismo se desvaneció en ese momento, sustituido por una abrumadora sensación de alegría y certeza. Mientras Maggie se dirigía al altar, sus ojos nunca dejaron a Caleb. Por fin, llegó al altar. Su padre puso su mano en la de Caleb y la pareja se giró para mirar al oficiante, listos para comenzar el siguiente capítulo de sus vidas juntos. La ceremonia fue hermosa por su sencillez y sinceridad. Caleb y Maggie habían elegido escribir sus votos y mientras pronunciaban las palabras que habían elaborado cuidadosamente el uno para el otro, no había un ojo seco en el público. Caleb fue primero, su voz fuerte y clara a pesar de la emoción evidente en sus ojos. Maggie empezó. Supe que eras especial desde el momento en que te conocí. Tu amabilidad, fuerza y una fe inquebrantable me han inspirado a ser un hombre mejor. Prometo amar, proteger y estar a tu lado en los retos de la vida. Como Marine, he jurado defender a nuestro país, pero hoy hago una promesa aún más importante, defender nuestro amor y nuestra familia mientras viva. La voz de Maggie tembló ligeramente al comenzar sus votos, pero sus palabras estaban llenas de convicción. Caleb, mi amor, mi mejor amigo, mi ego, tu valor, tu compasión y tu dedicación nunca dejó de sorprenderme. Prometo ser tu compañero en todo para apoyar tu sueño como tú has apoyado el mío y amarte con todo mi corazón en tiempos de guerra y de paz. Respondes a mis plegarias y doy gracias a Dios a diario por haberte traído a mi vida. El funcionario los declaró marido y mujer mientras intercambiaban los anillos simbolizando su amor y compromiso eternos. Ya puedes besar a la novia, dijo con una sonrisa. Caleb no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Arrastró a Maggie entre sus brazos, sumergiéndola ligeramente mientras sus labios se encontraban besándose tierna y apasionadamente. El público prorumpió en vítores y aplausos, celebrando la unión de esta joven pareja cuyo amor había tocado tantos corazones. En los días siguientes, mientras Caleb y Maggie disfrutaban de su luna de miel, la foto de su oración preboda empezó a circular por las redes sociales. Tocó la fibra sensible de personas de toda condición, un poderoso testamento de amor, fe y la fuerza del compromiso. Caleb y Maggie se sorprendieron de que su simple este momento tan sentido resonó en muchas personas. Empezaron a llover las entrevistas y las peticiones de los medios de comunicación, todos deseando saber más sobre la pareja que se esconde tras la impactante imagen. Estábamos a punto de dar nuestros primeros pasos en la vida juntos y no queríamos dar un paso sin que estuviera en la voluntad de Dios. Explicó Caleb en una entrevista, su brazo envolvió protectoramente la cintura de Maggie. Recé a Dios por mi bella e inteligente esposa con quien me bendijo y la increíble familia en la que me iba a casar. Maggie, sus ojos brillaban de amor al mirar a su marido. Añadido, cuando agarré su mano por primera vez, estaba temblando mucho así que sabía que estaba nervioso. Me aliviaba saber que la persona con la que me iba a casar sentía lo mismo por Dios. Los recién casados se adaptaron a la vida militar en Jacksonville, Carolina del Norte, cerca de la base de Caleb en Camp Lejeune. Maggie apoyó a Caleb y se unió a la comunidad militar mientras seguía con su carrera. Su fe les ayudó a superar separaciones e incertidumbres y encontraron apoyo adicional en su iglesia local. En este video, hemos sido testigos de la poderosa historia de amor de Caleb y Maggie Earwood desde la impactante nota antes de su boda hasta la oración que conmovió a corazones de todo el mundo. Su viaje nos recuerda la fuerza perdurable del amor y la fe. ¿Qué opina de su historia? ¿Ha vivido alguna vez un momento que, de forma inesperada, haya marcado muchas vidas? Comparta su opinión en los comentarios. ¡Adiós!